Oaxaca de todos, un gobierno para todo. Conectividad con los destinos turísticos del Estado, promocionar los atractivos de las regiones y con ello facilitar la inversión y derrama económica que se reflejen en la calidad de vida de los oaxaqueños. Aquí en Acapulco acabamos de tener una reunión muy importante con la Secretaría de Turismo, con todo su equipo de trabajo, con inversionistas que han creído en Huatulco y quieren seguir creyendo en Huatulco. Esta reunión se da en el marco de esta presencia nuevamente de Oaxaca en el Tianguis, que no tiene otra justificación que precisamente poner en contacto a los prestadores de servicio, a los turoperadores, a las líneas aéreas para seguir consolidando destinos turísticos. Y para el caso de Oaxaca es de vital importancia. Hay que entender que hoy hay un problema muy serio en términos de conectividad, en virtud de que a raíz de que Mexicana de Avesión no está volando a Oaxaca, como lo hacía en el pasado, no solamente a Oaxaca, sino a sus destinos turísticos. Eso ha impactado seriamente en el flujo de visitantes y por tanto ha afectado el nivel de ocupación en los hoteles. Entonces, este espacio, este Tianguis, lo que sirve es para eso. Y en esta reunión que acabamos de terminar hemos logrado un compromiso muy claro de tener todo el apoyo y el respaldo de la Secretaría de Turismo. ¿Para qué? Para relanzar al Estado de Oaxaca en promoción, para que visiten no solamente la ciudad de Oaxaca, sino Huatulco, Puerto Escondido. Hemos logrado ya que más vuelos vayan al Estado de Oaxaca, a sus destinos turísticos, algunos de ellos a partir de la Semana Santa. Y se ha determinado que se requiere un plan estratégico para relanzar Huatulco y lograr que la oferta en cuartos sea aprovechada al máximo y que quienes no conocen Oaxaca o han conocido Oaxaca y no han regresado, que lo hagan. Entonces, hay ese apoyo de la Secretaría de Turismo. Vamos a meterle mucho a la promoción y obviamente, pero en orden y bajo un plan que nos permita asegurar más vuelos, pero sobre todo que la gente vaya a Huatulco. Bueno, esperamos hacer muchos contactos con estos tour operadores, consolidar estas alianzas con algunas líneas aéreas, hacer alianzas estratégicas también con dueños de hoteles para que también aporten la parte que le corresponde en esta estrategia conjunta. Entonces, lo que esperamos es que después de una gran agenda que tenemos en las próximas horas del día de hoy, la mañana de mañana y obviamente estar en la inauguración y lo que se pueda hacer en todo el equipo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico sirva precisamente para consolidar Oaxaca como un destino turístico y obviamente que la gente sepa que hay el compromiso muy claro del gobierno del Estado de Oaxaca para ser un facilitador y que Oaxaca pueda consolidarse en una de las ramas fundamentales de la economía, que es la asociada a los servicios y vinculada con el turismo. Entonces, en este nuevo gobierno estamos dando los pasos necesarios para consolidar la industria sin chimenea, que es la industria del turismo y lograr que Oaxaca sea un verdadero destino que la gente conozca, nos visite. Hay todo un plan estratégico que estamos elaborando que se va a concretizar en el Plan Estatal de Desarrollo, precisamente en el sentido que tú comentas, Oaxaca es de los pocos estados que puede combinar una gran oferta de actividades vinculadas al turismo. Oaxaca tiene el turismo cultural asociado a la ciudad de Oaxaca, la parte prehispánica, corredores muy importantes asociados al turismo religioso, no solamente en la parte dominica, sino también quienes visitan Juquila año con año para visitar el Santuario de la Virgen de Juquila y que también ellos derraman recursos porque visitan nuestras playas, sobre todo Puerto Escondido. Y bueno, obviamente hay otras ofertas, turismo de aventura, las fincas cafetaleras, tenemos un gran potencial en turismo también, obviamente de playa, con toda esta oferta de esta ribera que tenemos desde Huatulco hasta Pinotepa, más de 500 kilómetros de litorales, donde es una riqueza que debe ser aprovechada, no solamente los litorales, sino las lagunas que tenemos, que son muy atractivas. Oaxaca es un estado donde después de las remesas, su principal ingreso es el turismo, debemos de apostarle en paralelo a todo este proceso de difusión, de consolidación, obviamente apostarle a la calidad en el servicio, a la capacitación. En Oaxaca se está dando capital, pero se tiene que hacer también en otras regiones del estado, sobre todo en la costa, acompañar a los prestadores de servicios en cursos de capacitación que nos permitan dar servicios de mejor calidad. Sí, sobre todo su pueblo, su gente, gente buena, gente noble, trabajadora. Oaxaca es un estado seguro, Oaxaca es un estado con una gran riqueza en su biodiversidad, en sus playas, su cultura, sus tradiciones. Oaxaca es un estado único que debe ser conocido y debe de ser apreciado por quienes no han tenido la oportunidad de conocerlo. Obviamente que es un tema que tiene que ver más con la promoción, tenemos que apostarle mucho a la promoción. Hay destinos turísticos como Acapulco, que se ha consolidado a través del tiempo, como Puerto Vallarta, como el propio Cancún. Entonces, pero Oaxaca no ha habido en el pasado un plan estratégico que permita ubicar nuestra oferta turística como una oferta que realmente debe ser consolidada en su difusión para que la gente lo conozca y nos visite. Entonces, competencias siempre hay y obviamente que Oaxaca tiene que ser la parte que le corresponde para traer el turismo que requiere nuestro estado. Nos interesa primero consolidar el mercado nacional, que es prácticamente estacionario, pero tenemos que apostarle a consolidar al turismo de Norteamérica, de Canadá, que ya conoce, pero debemos de insistir y obviamente al turismo europeo, pero sobre todo el estadounidense, el canadiense, y bueno, pues obviamente apostarle a que ahora con esos encuentros que hemos estado teniendo, como lo tuvimos hace unos días con la Unión Europea, con todos los embajadores, todas estas relaciones diplomáticas y puentes de comunicación que estamos abriendo, especialmente para que en estos primeros acercamientos luego vayamos al esquema de cooperación y que obviamente a través de las embajadas, a través de los países se conozca más Oaxaca. El resultado de esta reunión es que hay el compromiso de ayudar a Oaxaca, segundo, de relanzar Huatulco, que para ello se requiere un plan estratégico que en la semana del 4 al 8 del próximo mes se va a realizar esta reunión. Hay el compromiso de en esta coyuntura buscar mayor conectividad, hay el compromiso del gobierno federal también de seguir con estas obras de infraestructura para el desarrollo, en el caso de Huatulco, concluir la obra de la quinta avenida, el desarrollo de la marina, y bueno, en el caso de Puerto Escondido, que acabo de estar la semana pasada, tenemos el interés de hacer el plan de desarrollo urbano, ver el tema de las aguas, de toda la infraestructura que se tiene que hacer en Puerto Escondido, y en ese sentido, parte de lo que se platicó en esa reunión, especialmente eso y el compromiso del gobierno federal de ayudarnos.